Buenos días, señora ministra. La verdad es que lamento profundamente que la señora vicepresidenta haya rechazado contestarme esta pregunta, precisamente porque es una mala costumbre que tenía también la señora Asáez de Santa María. No sé si es que a la señora Calvo le parece que el tema de la subida de la luz es un tema menor o un tema sectorial, pero le aseguro que a las millones de personas que abren la factura de la luz al final del mes y ven que ahora pagan 80 euros de media cuando antes pagaban hace 15 años apenas 43, no les parece un tema menor, menos aún un día en el que volvemos a vivir un nuevo máximo anual. Así que le pregunto, señora ministra, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para frenar la subida de la luz?